Cuatro. Ahí estamos listos entonces para comenzar la clase de hoy, que es la unidad de nutrición y salud. Y esto yo se lo expliqué la semana pasada. Partimos viendo lo que es la digestión y el sistema digestivo. Cuando ustedes estaban en quinto básico, vieron el sistema digestivo. Quizás no se acuerdan, pero vieron esto de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas. Lo vieron en quinto, pero lo vieron así, como lo acabo de nombrar yo. Conocer cuáles son las partes del sistema digestivo y más menos qué hace cada una. Ahora es más complejo porque ustedes están más grandes. De hecho, en la enseñanza media, cuando tengan clases de biología, ya no de ciencias naturales, van a tener clases de biología, de química y de física. Cuando tengan biología, van a volver a revisar el sistema digestivo, pero ahí sí ya a un nivel celular mucho más específico. Por lo tanto, mucho más difícil. Esto es difícil, chiquillos. No es fácil. Por lo tanto, harta atención y háganme preguntas cuando ustedes lo requieran. No dejen de hacer preguntas. No importa si lo hacen por el chat, no importa si tienen que activarse sus micrófonos, pero me interesa mucho ir viendo que van entendiendo todo. Así que comencemos, porque esto fue lo del jueves pasado. Pasemos rapidito para que hagamos un recordatorio, ¿cierto? Vimos esto, básicamente, el sistema digestivo que está compuesto por músculos, por glándulas, por órganos, por enzimas, por líquidos distintos, por agua, por muchos elementos que tenemos que ver cuál es la función de cada uno de los elementos del sistema digestivo y cómo absorbe o cómo se hace la digestión. Cómo se absorben los nutrientes que luego van a pasar a la sangre. Ustedes saben que el sistema digestivo, entonces, es primordial. Está todo el proceso para nosotros aprovechar los alimentos que comemos y desechar aquello que ya aprovechamos. Ese es el sistema digestivo. Por eso parte por un orificio que es de entrada, que es la boca, y termina por un orificio que es de salida, que es el recto y el ano, ¿cierto? Es todo, todo está unido desde la boca al interior de nuestro organismo. Y ahí vamos revisando, entonces, qué ve cada uno de estos órganos. Ahí, lo que yo les decía, la importancia de la digestión, ¿cierto? Aprovechar los nutrientes, alimentarnos, ¿cierto? Desde la ingestión, por la boca, la digestión, ¿cierto? En el estómago, y la absorción, que es un proceso que viene sobre todo en el intestino delgado. Así se llama el órgano, que es el que absorbe los nutrientes y trabaja en conjunto con el intestino grueso, que es el que se deshace del agua, de ya los desechos, de ya lo que quedó todo, ¿cierto? Bien digerido, bien absorbido. Entonces, viene este intestino grueso que desecha el agua y lanza o bota todo ya en sólido el desecho. Eso es, entonces, cómo opera, así como lo vieron en quinto base, ¿cierto? El sistema digestivo. Ahora vamos a algo ya más complejo, a ideas más complejas de ver bien cuál es el aporte que hace cada uno de estos órganos en el sistema digestivo. Yo también, por favor, un segundo, chiquillos, que tengo un ratón aquí molestándome con el cargador. Voy a cerrar la puerta. Ahí sí. Ya, ahí también voy a prender mi cámara. Ya, chiquillos. Y, finalmente, lo que les comentaba recién, la e-gestión, es decir, lo que hacía el intestino grueso, botar. No, porque si no, imagínense, si comiéramos, comiéramos, comiéramos y nunca botáramos los desechos, no podríamos, no podríamos. ¿Dónde meteríamos tanto alimento dentro de nuestro cuerpo? Tenemos que, es un ciclo, ¿cierto? Es un proceso que va y que comienza acá, en la boca, ¿cierto? Todo lo que nosotros estamos viendo son el tubo digestivo, que comienza en la boca. ¿Se acuerdan que hablamos de la saliva, de los dientes, de las particularidades que tenía esta saliva, que tenía cierta acidez, ¿cierto? Que estaba compuesta, básicamente, por agua, la saliva. ¿Se acuerdan que lo vimos? Fíjense, miren. Aquí, en la boca, ¿cierto? Cuando empieza este proceso de ingestión, nosotros tenemos que masticar los alimentos, no podemos llegar y tragarlos porque eso nos ahoga, no nos deja respirar. Por lo tanto, la saliva es la que descompone, en cierto sentido, el alimento y le da esta forma de bolo, que así se llama el alimento cuando ya ingresa al esófago, ¿cierto? Pero tiene que entrar, y en eso es súper importante, la saliva, porque tiene que entrar, ¿cierto? De manera suave, que no sea un alimento sólido, duro, que vaya a quedarse atascado. Y además, está lo de la faringe. Acuérdense que la gran importancia de la faringe es un poco cerrarse hacia el estómago para que pase el aire hacia los pulmones, o abrirse hacia el estómago para que los alimentos bajen al estómago y no se vayan a ir a los pulmones. Por eso es tan peligroso a veces estar hablando con alimento en la boca, porque podemos tragar, nuestra faringe está abierta hacia los pulmones y deja pasar un granito de arroz, un pedazo de condimento, un pedacito de cebollita hacia los pulmones, y ahí vienen cuando, ¿cierto? Y tenemos que, y nos cuesta, y tenemos que, ¿cierto? Nos cuesta respirar. O lo más peligroso también es cuando el bolo es muy grande y queda atrapado, ¿cierto? No pasa hacia el esófago. Y queda ahí atrapado y también nos podemos ahogar, ¿cierto? Porque nos impide respirar. Porque nosotros no respiramos por el estómago, respiramos por los pulmones, las narices, y se va el aire a los pulmones. Pero, es un mismo conducto que se cierra hacia el aire o se cierra hacia el estómago. ¿Estamos claros con eso, cierto? Estamos súper claros hasta ahora. ¿Ya? Y me voy a devolver un segundito para que se acordaran también. Ah, ya, parece que alguien está. El lunes, el lunes 10, ahí lo acabo de anotar en el chat para todos, o lo anoté hace rato, el lunes 10, ¿ya? Tenemos en todo este tubo digestivo, desde nuestra boca hasta el recto, tenemos una acción mecánica, es decir, que son los músculos los que van tirando el alimento hacia abajo, o una acción química también. Son las dos. Y ahí entran entonces las enzimas y entran distintos tipos de compuestos químicos que van descomponiendo el alimento, van sacando los nutrientes, van retirando lo malo, van llevando hacia la sangre, porque ahí es donde después nosotros absorbemos la energía de los alimentos, en la sangre, vamos absorbiendo, ¿ya? Así que es una acción tanto mecánica, músculo, de movimiento, y química, es decir, de compuestos químicos que van aprovechando estos nutrientes. Y por eso hablábamos, por ejemplo, de las glándulas salivales, donde estaban las parótidas, las submacilares, las sublinguales, que son cada una con distinta función para poder entonces ayudar a convertir este primer alimento que nosotros nos echamos a la boca, una galleta, convertir esa galleta que no va a entrar por el esófago, o un pedazo de carne que no va a entrar por el esófago, ¿cierto? Y no va a pasar por la faringe, por el tamaño que tiene, empezar entonces a masticarlo, masticarlo, y junto a la saliva, entonces empieza a tomar esta forma de bolo, lo toma en pedacitos más pequeños, gracias a los dientes, y lubrica un poco este bolo, ¿cierto? Para que el alimento caiga por el esófago y no vaya a quedar atrapado, porque ahí viene el siguiente, la boca, la faringe, y ahí viene el esófago. Este tubo que está entre medio de nuestros pulmones y que termina en el estómago, es el tubo por donde pasa el alimento, desde la faringe hasta el estómago, con una parte superior y una parte inferior. La gran función del esófago no es transformar los alimentos, no es hacerlo más blando como la boca, hacerlo más pequeño como la boca, ¿cierto? O la saliva, es solamente una vía de transporte. Y para que sea una vía de transporte efectiva, y no se quede el alimento ahí, es que trabaja como un músculo. Se contrae, se expande, se contrae, se expande, ¿ya? Un poco como lo hace el corazón. No tan exageradamente como el corazón, pero también tiene movimiento para ir empujando el alimento para que llegue hasta el estómago y además no lo devolvamos. Eso es lo que se llama cuando nosotros de repente por algún tipo de cosas tenemos estos problemas como de reflujo, que se llama, es decir, que devolvemos el alimento desde el esófago. Ese es el reflujo, ¿ya? No es como el vómito, el vómito es más desde el estómago hacia afuera. Aquí es cuando, no, los músculos tienen que trabajar hacia abajo, no hacia arriba, porque chocarían los alimentos, ¿cierto? Vamos, claro, hasta ahora porque eso lo vimos hasta la clase pasada. Comencemos con lo de hoy, que igual voy a tomar un poco lo de la clase pasada, que es el estómago. Vamos a comenzar con el estómago, vamos a seguir con el intestino, ¿ya? Pero esto es lo de hoy día, ¿ya? El mismo título que estamos viendo, digestión y sistema digestivo, y jueves 6 de mayo, ¿cierto? Reconocer los órganos que componen el sistema digestivo, pero también los procesos, es decir, lo que se llama la digestión. Este es un proceso de digestión de los alimentos. Recuerden, los alimentos son los que nos dan vida. Nosotros no podemos vivir sin comer. Podemos sobrevivir, porque empezamos a gastar otras células del cuerpo. Podemos sobrevivir 10 días, 12 días, más o menos. Si seguimos tomando agua, pueden ser más días. Si dejamos de tomar agua, no olvídense, en 3, 4 días, generalmente, una persona sin alimentos sólidos y sin beber agua, se muere, porque se gastan mucho todas las reservas que tiene nuestro organismo. Primero la grasa, pero ya después empieza el tejido, los músculos, todo empieza a absorberse en busca de la energía para vivir. Esa energía para vivir, entonces, la da el agua y los alimentos, es decir, lo que nosotros ingerimos, y que luego de la boca, la faringe, el esófago, este tubo, llega a este, que también es un músculo, que es el estómago. Es cuando el tubo del esófago se ensancha y sirve primero como recipiente. Es la primera función del estómago. Acuérdense esto, también lo vimos la semana pasada. Ser un recipiente del alimento que nosotros consumimos. Nosotros no somos capaces de absorber inmediatamente todos los alimentos. Al tiro, Diego creo que fue el que habló. Enseguida, para terminar la idea, primero sirve como un recipiente. Y desde ahí empieza el trabajo, entonces, de empezar a disolver aún más esos bolos para que pasen al intestino y empiecen a ser absorbidos. Dígame. Escuché que alguien dijo, tío. Ya, bueno, sigamos. Miren, entonces tenemos que es primero un recipiente, pero además es un músculo. Al ser músculo, se mueve. Al igual que la faringe, el esófago, el estómago es un músculo que maneja el sistema nervioso autónomo. Nosotros no tenemos la capacidad de mover el estómago por voluntad propia, al igual que el esófago o la faringe. No es como la boca, ¿cierto? La boca tiene la mandíbula. Nosotros podemos estar sin mover o moviendo, ¿cierto? Eso lo maneja el sistema nervioso central. Es decir, lo que yo puedo mover. Mis manos, estos músculos, los bíceps, los tríceps, la muñeca, los dedos. Eso yo lo puedo mover, ¿cierto? A mi voluntad. Pero lo que ya está acá adentro, el corazón, yo no estoy pensando todo el día. O sea, hoy tengo que latir, tengo que latir, tengo que latir, imagínense. O en la noche, ¿cómo dormiríamos? Dejaríamos de respirar si estamos inconscientes, ¿cierto? O sea, lo maneja, se manejan músculos que se manejan de manera autónoma. ¿Cuándo empieza a funcionar el estómago como músculo? Cuando lo ponemos con alimentos. Cuando le tiramos, le echamos alimentos. Cuando comemos, ahí empieza a trabajar. Trabaja de manera muscular para moverse y a través del movimiento ir desarmando estos bolos alimenticios, estas bolitas de alimento que quedaron, las va desarmando. Pero no en seco. No es que las aplaste. Es el movimiento de expansión y contracción. ¿Para qué? Para que el líquido que también tenemos en el estómago, y aquí, esto lo vimos la semana pasada, chiquillos, ya, el líquido que tenemos dentro del estómago logre también ayudar a disolver esto, este alimento. Porque este alimento no se va a quedar para siempre en el estómago. El estómago no va a absorber los nutrientes que tiene ese alimento. Eso lo hace otro tubo que viene más abajito en el cuerpo que es el intestino delgado. Para que llegue el alimento al intestino delgado, ya tiene que llegar disuelto. Ya tiene que llegar prácticamente en células. No puede entrar algo sólido ahí o grande, de gran tamaño. Tiene que ser en pequeñas partículas. Así que el estómago trabaja, ¿cierto? Hace mover este alimento, lo mezcla con los jugos gástricos, y ahí es donde empezamos la clase de hoy día porque aquí habíamos quedado. Esto fue lo último que habíamos visto. Almacena, transforma los alimentos agitando el contenido estomacal, tanto el alimento como los líquidos estomacales, y ahí entonces empieza a formarse una masa que es la que va a pasar. Una masa que nosotros llamamos el quimo. No quimio, quimo. ¿Ya? Cuando esto se forma, hace que una pequeña válvula que está debajo del estómago, que se llama esfínter pilórico, es una pequeña glándula que está al final del estómago. Cuando este esfínter reconoce al quimo, que ya no es el bolo, es el quimo ahora, ¿cierto? Se relaja, es decir, se abre y empieza de a poco a pasar al intestino. ¿Ya? Es una glándula que se llama píloro, que funciona como el esfínter pilórico, es decir, automáticamente, cuando ya ve que está listo el alimento, se abre y entonces vamos hacia el intestino delgado. Composición y función del jugo gástrico. Aquí seguimos trabajando entonces dentro del estómago. Somos una maquinita, ¿cierto? Que está mirando el estómago por dentro. Y nos vamos a encontrar, como yo les decía, con un... Ay, perdón, chiquillos. Un jugo gástrico. Es decir, un compuesto líquido que permite ir disolviendo estos bolos alimenticios. La mayoría compuesta ese líquido estomacal por agua. ¿Ya? El agua ayuda, ¿cierto? A disolver distancia. Acuérdense, esto lo han visto muchos años anteriores. Lo han visto en quinto, en sexto, en séptimo. Que es la separación de mezclas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Cuando veían las separaciones de mezclas químicas, ahí hablaban, y ustedes saben esto desde el año pasado, que el agua es el disolvente universal. Lo que más permite disolver cierto tipo de elementos en nuestro planeta es el agua. Por ejemplo, cuando se disuelve la sal. Ustedes ven que le echan cierto sal a un vaso, la revuelven, después vemos que cambia un poco el tono del agua, pero no vemos más la sal. O el azúcar, ¿cierto? Es un disolvente. Que podemos después llegar a separar con métodos que estudiaron el año pasado, pero es un disolvente. Por lo tanto, el agua ayuda a empezar este trabajo de disolver los alimentos. Que ya venían, ¿cierto? En forma de bolo, llegan al estómago, el estómago lo mueve, ¿cierto? Y empieza entonces el trabajo. Y ahí vienen otros elementos también súper importantes, porque no puede ser solo agua, que son ácidos, ¿ya? que ayudan primero a matar bacterias. Prácticamente todos los alimentos que nosotros consumimos, chiquillos, vienen con algunas bacterias. Porque son, las bacterias, ustedes saben, son una unidad mínima prácticamente imperceptible a los humanos que no vemos. Así que, si hay un alimento que está mal cocido o un alimento que está mal lavado, puede venir con bacterias. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de protegernos de algunas bacterias, no de todas, porque hay unas que son más poderosas. O sea, si comiéramos pura comida cruda o pura comida sin lavar, nos enfermamos inmediatamente. Pero a veces se pasan algunas bacterias. Bueno, ahí hay una función donde están los ácidos, por ejemplo, el ácido clorhídrico que ayuda a destruir estos gérmenes o estas bacterias. Ya es la primera función del estómago, que las bacterias, que los gérmenes no lleguen a nuestra sangre. Así que al tiro al jugo, a destruir lo malo, a destruir lo malo, que no sea absorbido por nuestro cuerpo. Luego viene un líquido que se llama pepsinógeno, en que se transforma en una enzima, es decir, en una célula que también va a cumplir un rol muy importante que es la pepsina, así como la bebida, que inicia la digestión de proteínas y las transforma a las proteínas en otros elementos. Ojo, chiquillos, aquí todavía no estamos haciendo un trabajo, recuerden esto, de absorción. Estamos haciendo en el estómago un trabajo de transformación. Eso es súper importante que lo tengan en claro. Claro, perdón. La absorción va a venir después, en el intestino delgado. En el estómago viene la transformación de los alimentos. ¿Ya? Y vienen a trabajar unas células que llamamos enzimas. Ahí parece que me estoy explicando mejor. Vienen a trabajar unas células dentro del líquido gástrico que son las enzimas. Y esas enzimas ayudan entonces algunas como el ácido a matar bacterias, matar gérmenes, los que pueda, no todos. A algunos se les puede pasarse que comemos un alimento en mal estado. Pero también otras enzimas que ayudan a transformar. Porque cuando estos alimentos lleguen al intestino delgado, ya tienen que estar transformados para que el intestino pueda absorberlos y llevarlos a la sangre. Esa es la gran función del intestino, absorber. Pero no puede absorber cualquier cosa. Porque si no va a mandar cosas malas a la sangre. Por lo tanto, y como nuestro funcionamiento es biológico, nosotros no somos una máquina, ¿cierto? Ustedes saben perfectamente eso, somos seres vivos, no somos una máquina. Que ponemos un tubito por acá, un tubito por allá y aquí arreglamos una manguerita y por allá pasa y está el motor. No, no, no. No somos máquinas. Nosotros somos seres biológicos, seres vivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que cada uno de los componentes que nosotros tenemos dentro del cuerpo cumple una función, pero además necesita del trabajo previo de otros órganos. En este caso, entonces, el estómago está haciendo ya un trabajo en la digestión. No está absorbiendo, repito, pero sí está transformando. Chiquillos, yo en la prueba no les voy a preguntar en específico qué es la pepsina. No sé, no van a ser preguntas tan específicas, pero sí me interesa mucho que manejen la mecánica perdón, la mecánica de esto y la acción química de esto. ¿Ya? Así que estas enzimas que tienen nombres raros que son difíciles de aprender y lo sé, van ayudando a transformar los alimentos para ser absorbidos por el intestino. Esa es la idea principal. Estómago, músculo. Estómago con líquido gástrico. ¿Qué hace el líquido gástrico? Transforma los alimentos. ¿Para qué los transforma? Para que pasen en el intestino. ¿Ya? Esa es como lo que realmente nosotros tenemos que saber a este nivel de octavo básico. ¿Ya? Así que, sigamos. La lipasa. ¿Ya? Puede que no sea tan importante, pero sí en algún momento en el pasado, en nuestros antecesores, cuando empezaron a consumir no solamente la leche materna, sino que la leche de otros animales, tuvo que aparecer esta lipasa para ayudar a trabajar sobre los lípidos, los lípidos, chiquillos, es como sinónimo de grasa, de aceite. ¿Ya? Ese lípido es un tipo de aceite. ¿Ya? Que viene en la leche. ¿Ya? En otros elementos, en otras sustancias también, pero en particular en la leche. Por eso, antes, por ejemplo, cuando la gente del campo sacaba directamente la leche de la vaca, si la tomaba directamente en un vaso, seguramente se iba a enfermar. por eso se recomendaba hervir la leche. En cambio, ahora la leche viene, ¿cierto? En cajitas o en bolsas, porque viene ya tratada. Ha matado los gérmenes, ha matado las bacterias y tratamiento. Por eso, llega a nuestro estómago y puede que no nos haga mal. Pero acuérdense que la leche también tiene lo que se llama la lactosa. ¿Y han oído hablar de la gente intolerante a la lactosa? ¿Han oído hablar de esa gente alguien o no? Que se dice intolerante a la lactosa. Sí, he oído hablar de esa gente. Profe, dígame. Yo soy intolerante a la lactosa. Ya. No puedo tomar nada con leche. Exacto, ahí explíquenos bien qué significa. ¿Cierto, Pastanza? Sí, es muy complicado. Si usted toma leche con lactosa, su organismo no es capaz de responder a estos lípidos que vienen en la leche o en el yogur o en la mantequilla, en el queso, todos los que son productos también derivados de la leche, en el flan, en todos los productos derivados de la leche. Por lo tanto, esa gente que tiene que hacer, esas personas que tienen esta intolerancia para no enfermarse y no verse afectada físicamente por la leche, tienen que consumir leche que previamente fue tratada y le sacaron la lactosa. ¿Cierto? Y ahí la gente puede consumir porque presenta una falla en el organismo que tiene que ver con esta lipasa gástrica. ¿Ya? No puedo comer ni chocolate, nada. Porque todo tiene leche. Todo lo que sea del lado de la leche. A no ser que diga sin lactosa, pero incluso a veces la que dice ser lactosa les cae pesada porque no logra eliminar el proceso toda la lactosa. Así que gracias, Contanza. Súper bien. Ya. Veamos. El cuerpo tiene distintos organismos. Los alimentos tienen distintos organismos, ¿cierto? Son estos organismos a nivel celular que nosotros no somos capaces de ver. Entre esos están las proteínas, la caseína, las mismas grasas, ¿ya? Todo esto tiene dentro del líquido gástrico tiene células que funcionan de distinta manera para atacar o transformar a cada uno de estos. Ustedes saben que nuestro cuerpo igual consume grasa. Nosotros acumulamos grasa en nuestro cuerpo, sobre todo cuando comemos alimentos con mucha grasa y no hacemos ejercicios o tenemos una vía muy cementaria, sedentaria, perdón, sedentaria, vamos acumulando grasa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo o incluso dentro de las mismas venas. De ahí vienen los ataques cardíacos, ¿cierto? Que es la principal causa de muerte en el mundo, más que el coronavirus hoy en día. O sea, desde siempre de lo que más se muere el hombre es de ataques cardíacos y es porque se va el corazón llenando de grasas que se pegan en sus paredes y tienen que hacer más fuerza para bombear la sangre. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle al estómago oiga, sea nuestra primera barrera. ¿Ya? Así que ahí el estómago logra no todas pero logra a través de la lipasa que es que una enzima, ¿cierto? Degradar algunas grasas y que no vayan necesariamente al intestino delgado para ser absorbidas, sino que pasen por el intestino delgado sin ser absorbidas y lleguen al intestino grueso que es el tubo que va a ser el desecho y podamos desechar alguna de estas grasas. Por eso yo les decía que el estómago no absorbe. Ya, el estómago lo que hace es deshacer y transformar. Transformar a nivel de proteínas, de caseína, de grasas. Ahí entran las enzimas del jugo gástrico, repito, y entonces empieza la acción del jugo gástrico a través de un pH. El pH, chiquillo, ustedes saben lo que es, ¿cierto? Es para saber si un producto es alcalino o ácido. Ya, el pH es bien complejo de explicar, pero todos los elementos de la tierra tienen pH. Pueden ser ácidos o alcalinos o neutros, el pH neutro del siete. El pH cuando es ácido, entonces, esa sustancia ayuda a disolver otras cuando es ácido. ¿Ya? Así que se trabaja, insisto, a nivel celular. Esto lo van a ver súper en detalle cuando sean más grandes la enseñanza media. Pero importante que por lo menos empiecen a entender el funcionamiento de esto. Déjenme ver porque vamos ahora a pasar y alcanzamos justo y yo creo que vamos a alcanzar a ver este que es el intestino delgado. ¿Ya? Es importantísimo porque aquí sí, aquí sí viene la absorción de los nutrientes. Aquí sí. ¿Ya? Es lo más extenso que tenemos dentro de nuestro sistema digestivo, incluso dentro de nuestro cuerpo. Si queremos decir cuál es el órgano más largo que tiene el ser humano, el intestino delgado. Puede medir en vida adulta de siete a ocho metros. ¿Ya? Si ustedes se fijan, a ver, déjenme ver si encuentro un dibujito del sistema completo. Aquí parece que hay uno. Ahí. Este es el intestino delgado, el que está en el centro, ¿cierto? El intestino grueso se los voy a dibujar, chiquillos, para que no queden dudas y no nos vayamos a confundir después. Miren, este es el intestino grueso que es ascendente, va para el lado y después baja por acá y llega, ¿cierto? Al recto y al ano por donde nosotros botamos los desechos. Ese es el intestino grueso que tiene la función, vamos a ver más adelante, de eliminar el agua y todo lo sólido desecharlo del cuerpo. Lo conocemos también como el colon. Hablamos también del colon ascendente, del colon transversal, el colon descendente, ¿ya? Y el intestino delgado es toda esta masa, miren, que va para allá, para acá, para acá, es como un nudo, un enredo, ¿cierto? Ahí se me fue el intestino, fuera el cuerpo. Es un enredo, ¿cierto? Pero si lo alargamos, puede medir ocho metros. Es entonces nuestro órgano o glándula más extensa dentro de nuestro planeta, de nuestro planeta, perdón, cuerpo, cuerpo, intestino delgado. Aquí es donde ya, como dice ahí, se completa la digestión. Aquí es donde viene el trabajo que ya empezó a ser el estómago, los jugos gástricos. Viene un nuevo trabajo también de digestión, de disolver alimentos, pero viene el proceso más importante quizás, o uno de los más importantes, la absorción. La absorción. El intestino está compuesto por unas vellosidades. Este tubo, que es el intestino delgado, por dentro tiene como unos pelitos. Para que se entienda, esas vellosidades. Y cuando los nutrientes que ya están pasando por ahí, lo que queda del alimento que consumimos originalmente está pasando por ahí, esos vellitos lo absorben. Lo absorben. ¿Ya? Así que por dentro nuestro intestino delgado tiene vellosidades. y tenemos una parte que le llamamos el duodeno, que es el conducto donde se va a unir otro órgano importante junto al intestino, que es el hígado. ¿Ya? El hígado, vamos a ver, que es uno de nuestros órganos fundamentales. Si bien lo son todos, el hígado es importantísimo porque el hígado produce muchos elementos, muchas células, muchas enzimas que ayudan a la absorción del alimento y además el hígado secreta muchos de estos alimentos. ¿Ya? Secretar es sinónimo de absorber. Secretar. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos medicamentos secretan en el hígado. Por ejemplo, usted generalmente cuando le duele la cabeza ya, tómese un paracetamol y ese paracetamol cae, ¿cierto? Toda la historia, la boca, la faringe, el esófago, el estómago se disuelve pero es que disuelto ingresa al intestino delgado y pasa a hacer trabajar los compuestos que trae este paracetamol en el hígado. ¿Lo ves? Por eso, al tiro, si tomamos mucho paracetamol, si todos los días nos tomamos dos paracetamol, va a llegar un momento en que les vamos a estar haciendo daño al hígado. Por ejemplo, las personas que son alcohólicas, que toman, beben mucho alcohol, ¿qué pasa con el alcohol? Secreta, el alcohol secreta en el hígado. Pasa directo. Pasa el estómago, pasa el duodeno y llega al hígado. Por eso también, cuando sabemos de personas que tienen esta enfermedad que es el alcoholismo, lo primero que se les daña a ellos o el gran daño que tienen es en el hígado. En el hígado, porque ahí es donde se produce esta secreción del alcohol, esta absorción de los componentes del alcohol. Y ahí viene una enfermedad que se llama cirrosis, que es una inflamación del hígado. y eso hace que todo el resto del sistema digestivo falle. ¿Ya? Dígame, alguien me iba a hablar. Quería terminar la idea. Dígame. No, profe. Que mi mamá toma un medicamento, o sea, es para el cetamol, pero es como fervente, como que es una pastillita que se tira dentro del agua. ¿Cumple la misma función que al tomarse una pastilla? Eh, bueno, a ver, para que lo entendamos, todas las pastillas, todos los medicamentos, desde lo más simple, el paracetamol, la aspirina, hasta medicamentos más complejos, ¿cierto? Que atacan enfermedades mucho más complejas, todas las, todos los medicamentos son drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que las drogas, como se, como es la definición de drogas, producen cambios en el organismo, podemos dirigir cambios, al igual que cualquier tipo de drogas, produce cambios. Por eso en Estados Unidos las farmacias se llaman droguerías. Los dragstorne. Son droguerías porque se considera que es venta de droga. Claro, son drogas legales porque producen un beneficio al organismo. Y la mayoría hay de dos tipos de medicamentos, unos que pasan al hígado, otros que pasan a los riñones. Ya vamos a ver más adelante los riñones porque son parte de otro sistema, no del sistema digestivo. Pero la mayoría es en el hígado. Por eso los remedios vienen con un prospecto que se llama. Todos los remedios que ustedes compren vienen con un papelito, ¿cierto? del prospecto que dice la función que cumple, los componentes que tiene y ahí dice los efectos adversos que pueda tener. Y si ustedes leen la mayoría de los prospectos dice que un alto consumo de este medicamento puede provocar daños hepáticos, daños en el hígado. Por eso siempre dicen también úselo en las cantidades que su doctor indique por el tiempo que su doctor indique. ¿Ven? Por eso también en Estados Unidos las pastillas las venden en frasquitos porque te dan la cantidad exacta. Por ejemplo a mí el médico me dice ya dos semanas de antibióticos. Yo voy a la farmacia acá en Chile y compro para esas dos semanas. Son dos antibióticos al día que me tengo que tomar por catorce días. Es decir necesito veintiocho antibióticos. ¿Y me pasan qué? La caja donde vienen treinta y me van a sobrar dos para mi tratamiento. En Estados Unidos para evitar eso te venden las veintiocho pastillas las veintiocho cápsulas te las venden en un frasquito para que tú no por propia voluntad te pases en el tratamiento y le hagas caso al médico. ¿Ven? Por eso es tan importante y delicado lo de los medicamentos. Algunos son de venta libre otros son con receta porque tiene que ser realmente un médico que lo lo mande ¿cierto? Lo prescriba a un paciente. Lo mismo hay otros medicamentos que son con receta retenida que se llama. Es decir la farmacia se queda con la receta para que yo no vaya a otra farmacia y vuelva a comprar ese medicamento porque ya son medicamentos que tienen que tomarse la cantidad justa por los días justos que dice el médico. Si no cumplo con eso ¿a quién daño yo? Al hígado. ¿Ya? Así que ahí está entonces un poquito la función de los medicamentos y el hígado ¿qué hace? Lo secreta lo transforma lo manda de vuelta al intestino delgado y las velocidades del intestino delgado lo mandan a la sangre y la sangre se encarga de que llegue al órgano para que es ese medicamento puede llegar al corazón puede llegar a los pulmones puede llegar a los riñones al cerebro lo que va modificando ¿cierto? o para lo que es ese medicamento. Ya chiquillos no me digan nos queda un poquito miren esto es por dentro ¿ven? estas son las bellosidades ¿se fijan? el yeyuno y león aquí decía que estaba en dos partes ¿cierto? el duodeno y el yeyuno y león el duodeno entonces hígado páncreas como para ese lado trabaja hacia ese lado y el otro resto del intestino delgado la gran parte es esto del yeyuno y león es la parte más extensa y es donde están estas bellosidades aquí es donde entonces el intestino delgado absorbe los nutrientes y los manda a la sangre y dice y a la linfa ese es el sistema linfático donde están los riñones pero a la sangre ¿ya? básicamente si se fijan estas bellosidades internamente están conectadas a pequeñas venitas ¿ya? a pequeñas venitas o a las arterias que son más grandes y son las que cargan entonces esta sangre de los nutrientes para nuestro organismo así como los pulmones también están conectados al corazón para que el oxígeno que nosotros respiramos entre a las venas entonces el intestino delgado está conectado al corazón a través de las venas y las arterias para que pasen los nutrientes por los pulmones entra el aire por el sistema digestivo entran los alimentos los nutrientes y ahí los manda y como les decía ese vaso linfático está vinculado a otro que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema linfático y los riñones que también es una de las órganos que más fallas presenta generalmente en nuestro organismo y a ver ya yo creo que yo creo que ya es mucho sí porque lo de la bilis es más largo así que lo vamos a dejar para la clase siguiente a la prueba ya para que terminemos ahí el sistema digestivo ya porque si no vamos a a ver muchos conceptos más así que dejémoslo hasta acá ¿sí? Y ya está.